Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Beto el futbolero El tema de hoy es, que paso en la semifinal Ya que hubo bronca, si, otra vez hubo bronca Y esta vez fue Guignac y Corona Ya que pues hubo pues algunas, se dijeron de palabras Estos jugadores que ya los conocemos, que son de temperamento fuerte Y bueno pues eso conllevo a que se dijeran pues de palabras Tanto el francés como Corona Y por otro lado, en la serie de penales Siboldi y el Tuca Ferretti Ya conocemos al Tuca que es de temperamento fuerte Y bueno, pues este si, no se queda callado Y le dijo unas cuantas cosillas a Robert Dante Y bueno pues Siboldi pues, se le calentó la cabeza Pero bueno al final de todo esto pues, el vencedor fue Cruz Azul Y bueno amigos, ustedes que opinan de la bronca Ya saben, suscríbanse, déjenme suscríos por favor Compártanlo, denle manita arriba Y bueno ya saben, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente video Hasta la próxima